¡Vamos! 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 ¡Vamos al altar! ¡Al altar de Dios! ¡En Cristo tenemos nuestra venida y nuestro corazón! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor está con ustedes. Buenos días, hermanos y hermanas. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar los conflictos de corazón, Señor, ven en tierra. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ven en tierra. Tú que estás sentado en la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ven en tierra. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Esta misa es ofrecida por Envidia Olmedo en su cumpleaños, por el bienestar de Martín Correa, Francisco Soria, Ricardo González, por el descanso de las almas de Benjamin Muñoz Marín, Álvaro Correa y Francisco Javier Hernández. También voy a celebrar la misa por los familiares y amigos. Oremos. Señor Dios, que por gracia del Espíritu Santo, infundiste en los corazones de tus fieles los dones de tu amor. Concede a tus siervos, por quienes imploramos tu clemencia, la salud de cuerpo y alma, para que te amen con todas sus fuerzas y cumplan con amor lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viviré contigo en la verdad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Números El mes primero, la comunidad entera de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, y el pueblo se instaló en Cádiz. Allí murió María y allí la enterraron. Entonces le faltó agua al pueblo, y amotinándose contra Moisés y Aarón, les dijeron, Ojalá hubiéramos muerto en la paz del Señor como nuestros hermanos. ¿Por qué han traído a la comunidad del Señor a este desierto para que muramos en él nosotros y nuestro ganado? ¿Por qué nos han sacado de Egipto para atraernos a este horrible sitio? Que no se puede cultivar, que no tiene higueras, ni viñas, ni ganados, ni siquiera agua para beber. Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad, se dirigieron a la tienda de la reunión, y ahí se postraron rostro en tierra. La gloria del Señor se les apareció, y el Señor le dijo a Moisés, Toma la vara, reúne con tu hermano Aarón a la asamblea, y en presencia de ellos ordena a la roca que dé agua, y sacarás agua de la roca, para darles de beber a ellos y a sus ganados. Moisés tomó la vara, que estaba colocada en la presencia del Señor, como él se lo había ordenado, y con la ayuda de Aarón, convocó a la comunidad delante de la roca y les dijo, ¡Escúchenme rebeldes! ¿Creen que podemos hacer brotar agua de esta roca para ustedes? Moisés alzó el brazo y golpeó dos veces la roca con la vara, y brotó agua tan abundante, que bebió toda la comunidad y su ganado. El Señor les dijo luego a Moisés y Aarón, por no haber confiado en mí, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los hijos de Israel, no harán entrar a esta comunidad en la tierra que les he prometido. Esta es la fuente de Meribah, es decir, de la discusión, donde los hijos de Israel protestaron contra el Señor, y donde Él les dio una prueba de su santidad. Palabra de Dios Señor, que no seamos soldos a tu voz. Venga, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él, llenos de júbilo, y démosle gracias. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, Él nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Vengan y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, Señor, nos ponemos de pie. Aleluya, 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 Otros que él es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no permanecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, comentó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén para padecer ahí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los espivas, que tenían que ser condenados a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó a parte y trató de desuadirlo, diciéndole, No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerte tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor Jesús preguntó a sus apóstoles, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? San Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, responde correctamente a la pregunta de Jesús. San Pedro dice, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios mío. Jesús también nos hace esa pregunta. Jesús nos pregunta, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Nuestra respuesta debe ser la misma que la de San Pedro. Analicemos la respuesta de San Pedro. La primera parte de la respuesta de San Pedro es, que Jesús es el Mesías. El pueblo judío ha estado esperando al Mesías. Sabemos eso a través del Antiguo Testamento, ¿no? Se suponía que el Mesías debía salvar al pueblo de Israel del mal en el mundo. Desfortunadamente, el pueblo de Israel, incluyendo los sacerdotes y los líderes del pueblo judío, pensaron que el Mesías iba a ser un líder militar. Estaban buscando a alguien para derrotar a los romanos. San Pedro entendió esta manera de pensar. Él no lo aceptó porque pasó tiempo con Jesús. San Pedro vio que la salvación era más que la conquista militar. San Pedro vio que la salvación era la entrada al reino de Dios. San Pedro, a través de la inspiración del Espíritu Santo, entendió que Cristo sería el Mesías que abriría las puertas del cielo. La segunda parte de la respuesta de San Pedro es, que Jesús es el Hijo de Dios vivo. Nuestro Dios no es el de Dios de los muertos, sino el Dios de los vivos. San Pedro, a través de la inspiración del Espíritu Santo, entendió la dignidad de Jesús. San Pedro entendió que Jesús es Dios, y no solo cualquier Dios, sino el Dios de los vivos. En un sentido más profundo, San Pedro entendió que la muerte ya no ganaría sobre los seres humanos. San Pedro entendió que la muerte natural sería la manera en que la humanidad entraría en el reino de Dios. ¿Pero qué significa eso para nosotros? Debemos invitar a San Pedro. San Pedro cooperó con la inspiración del Espíritu Santo. San Pedro pasó tiempo con Jesús. San Pedro mantuvo su corazón y su alma abiertos a las enseñanzas de Jesús. Para que lleguemos a la misma respuesta de San Pedro, debemos cooperar con el Espíritu Santo, pasar tiempo con Jesús en los sacramentos o después de la misa en adoración. y también mantener nuestro corazón y nuestra agua abiertos a las enseñanzas de Jesús. Mis hermanos y hermanas, que la iglesia y crecimos hoy, nos concedan las gracias que necesitamos para aceptar siempre y cada día que Cristo es nuestro Salvador. Así sea. Amén. De aquí, por favor. Oremos conscientemente por la iglesia y por todas las personas. Por la iglesia, para que el Señor la guarde, roguemos al Señor. Por el mundo, para que Dios le consera la paz, roguemos al Señor. Por los que se sienten solos, para que el Señor tenga compasión de ellos, roguemos al Señor. Por nosotros, para que el Señor nos consera la felicidad y la paz, roguemos al Señor. Para que Dios nos dé un día feliz, roguemos al Señor. Por Emilia Olmedo en sus cumpleaños, por el bienestar de Macri, Corea, Francisco Soria, Ricardo González, nuestros hermanos y hermanas en casa, también nuestros doctores, enfermeras y médicos, roguemos al Señor. Amén. Por la salud de todas las personas infectadas, afectadas por virus, todas las personas que sufren con ansiedad y depresión, y también la salud de nuestros familiares y amigos, roguemos al Señor. Te rogamos al Señor. Por el que me descanso de las almas, de Benjamín Muñoz Marín, Álvaro Correa, y Francisco Javier Hernández, roguemos al Señor. Te rogamos al Señor. En un momento de silencio, vamos a presentar nuestras necesidades e intenciones. roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu familia, y concednos los dones que hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Santo eres el verdad, Señor, fuente de toda la santidad, por eso te pedirles que santifiques estos dones con la educación de tu espíritu de manera en que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándole gracias, lo guardió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabará la cena, tomó el cáliz, y dado de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe, anunciamos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro rato y su mismo José, con nuestro mismo regional bar, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, Jesucristo María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo Sacro José, los apóstoles, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y a las recomendaciones de Salvador, y si tienes su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos des de la perdición, y lívanos de nada. Lívanos de todos los malos, Señor, y consérenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la crueldad de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz las de tu, mi paz las doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sirve la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra, conceder la paz y la verdad, tú que vivas en reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz te enseñece siempre con ustedes. Sí, con los siglos de aquí. Te hambre de la paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitaros a la cena del Señor. Señor, yo soy quien te entreza en mi casa, pero la palabra que llevas ahora para serán. Por nuestros hermanos y hermanas en casa, vamos a rezar comuniones virtuales. Amén. Creo en sus fiel, que estás aliado y verte de la mente en el cielo, en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo milamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentamente, ven el merced y reclamente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo el vino de todo el antiguo. Señor, no permites que amas en parte de ti. Amén. Oh, my Jesus, I truly believe that you are president of the most holy universe. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot receive you now sacramentally, please come spiritually into my heart. I embrace you, Lord, as if you already there, and unite myself only to you. Please, Lord, allow me to be separated from you. Amén. Están myselflebrando. Amén. Gracias. 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 Oramos. Ahora, Señor, este divino sacramento, te rogamos, Señor, que a tus siervos, a quienes les concediste que nos amen, les des el perdón de sus pecados, tu consuelo en la vida y tu constante protección, para que, sirviéndote todos con un mismo corazón, podamos gozar juntos de la visión de tu rostro. Por eso, Cristo nuestro Señor. Amén. Después de la misma, vamos a tener adoración yucarística hasta las nueve. Entonces, durante ese tiempo voy a escuchar confesiones aquí, en el cuartito. Por favor, si ustedes van a aprovechar este sacramento, por favor, solo tus pecados. Ok? No hay tiempo para el contexto. Cristo sabe el contexto. Sólo quiere escuchar sus pecados. Ok? El Señor está con ustedes. Dios. La bendición de Dios, Señor poderoso, Padre, Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que en el nombre del Señor pueda vivir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias, demos gracias al Señor. Por las mañanas las ames cantan las alabanzas a Cristo Salvador, y por las tardes las flores cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Demo gracias al Señor, demo gracias, demo gracias al Señor.